Buen día, ¿cómo están? Dios le bendiga a todos y todas. Mi nombre es Luz María Alsequies, cariñosamente Luma. Estoy trabajando con ustedes en el Colegio Jeffrey Tomarris, el cual tenemos una matrícula de 26 estudiantes, 25 estudiantes, perdón, 7 personal docente y 6 personal de apoyo, los cuales trabajamos todos en conjuntos y trabajamos para la obra del Señor con los estudiantes. Estoy muy contenta, ya que en cuanto a la pandemia que teníamos, los estudiantes han venido de otro centro y medio rezagado, pero gracias al Señor lo tenemos como queríamos tenerlos aquí. Entonces, nada, estoy laburando. Estamos llegando a las 7 y 45 al centro. Comenzamos una rutina diaria en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias.